¿Qué es la boltereta? Mira, 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 Ani también quiere. ¡Hola! Ana ha hecho la boltereta. ¡Y si es una coletita! ¡Es cierto! Ani, ¿tú quieres desayunar? ¡Mirad! ¡Su primer churi en el pelo! Sí, ven aquí, ven. Bueno, os enseño lo que voy a preparar para el desayuno. Lecha merengada, pero con leche de almendras. Julia les está llorando de muñecos. Pues es que hace varias semanas ya nos enviaron varios gris de leche de almendras. De esta marca, de almond bris, no, nos queda otra media más del acero. No la conocíamos y estábamos sorprendidos para bien. Así como dicen, puede que te guste demasiado, damos a ver. O sea, anteriormente nosotros habíamos probado leches vegetales, pero ninguna había terminado de conquistarme. Es que esta sí que está súper rica. Está súper rica sola, pero ella cuando nos dio por bichear y preparar leche merengada con leche de almendras, nos flipas. Estamos súper orgullosos de este invento. Lleva leche de almendras, lleva también un limón, lleva también canela en rama y lleva también... ¡Hola, chicos! ¡Hola! Lleva también jarabe de arte. Como veis, no le ponemos clara de huevo ni nada. Otro apunte, la tomamos calentita y así queda medio cremosita. Es que es adictiva, es verdad, es una cosa. Lo que pasa que, claro, yo ponerme con los pocos para el desayuno no es que haga todos los días. Y es un desayuno que hemos elevado para los sábados, o sea, y tan contentos. Es como nuestro desayuno del momento. Como cuando yo estaba enganchado a Juego de Tronos. ¡Ah, sí! Estamos cada semana esperando que llegue este día. Estamos medio obsesionados. Tenéis que hacer esta receta y contarnos el veredicto. Ponemos la leche, vamos a echar litro y medio, que es más o menos lo que nos da para nosotros seis. A nosotros nos gusta que se vea bien la canela. Le echamos dos ganas. Ahora, el limón, todas las cortezas del limón y jarabe de aceite para que os hagáis una idea. Más o menos una cucharada grandota por cada vaso. Cinco y seis. Vale. Y ya está. Este es todo el misterio. Que siga calentando cuando llegue al punto de ebullición, cuando salte las burbujitas, lo apartamos del fuego, que repose un poquitín. ¡Qué rico, mi vida! Uy, pero bueno. La cucada de botellitas que compramos, se ponen así como si fuese un... Bueno, aún más que chocarme contigo. Que soy muy ancho. Vamos a maestrar una cesta lechera. Ya está hirviendo, ¿eh? Ah, sí, ya está. ¿Apagamos? ¿Qué reina? Ya huele. Ya huele, ¿verdad? ¡Bien! Ay, pobrecita. Se está duerme. Es que tiene unos horarios, ¿sabes? No duerme nada por las doceas, así que hacéis una idea. La naranjita, por aquí... Por aquí... Uy, la ya hija. ¿Has terminado, Julia? A ver. ¿Están bien? Sí. Si os gusta esta leche en almendras, sé que Grace de Happy Sunny Flowers bien prontico va a hacer una promoción con Album Breeze super chula en su canal para que estéis pendientes. ¿Veis? Pinti, pinti, pinti. Qué ambrero. Ya duerme. Ya no duermo nada. Y mirad, ella va durmiendo. Pero bueno, Yulen. Este Minion. Este Minion, que ya de primera fila. Ala, qué suerte. Dile adiós. Adiós. Se va a comprar pan. Ay, le echa besitos. Ella está vestida muy bien. Uy, ¿quién viene? Ale, ¿quién viene? ¿Ainan? Hola. Hola. Tenemos cinco bobos. Aquí me han ponido, pero no pasa nada. No hay que recoger tres perezas. Mira, esta es la lista. Después hay más. Voy a intentarlo borrar la agua. Pues borra todo. Pero bueno. Bueno, también esto. Mira cómo recoge. Muy bien. Aquí tenemos camiseta que caña. ¿Vas a dejar de crecer? ¿Vas a dejar de crecer, Yulen? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Esto es decir lo mismo. Dos, seis, creciendo. También se ponen estrellitas pequeñas. Y aquí, una estrellita grande, puntos, puntos grandes, y esto. ¿Se puede hacer esto también? No puedo. Pero voy a quitar la plastilina. No la quito yo. Mirad. ¿Os acordáis de los cubos de descubrimiento que compramos? Están súper bien. Cada uno estimula una sensación. Esta, la del tacto. Aquí este toque. Luego, esta de aquí, el sonido. Esta de aquí, la vista. Es un efecto óptico. Esta de aquí, es el sonido también. Están súper bien. Y faltan, ¿dónde está? Este. Esta de aquí, mira. Esta de aquí. ¡Ay, sí se ve! Las mellizas ya están vestiditas. Ya le vamos a poner una capota, porque les hemos quitado las culetitas. Y mirad cómo se les ha quedado el pelo. ¡Eyder! Tiene pelo rebelde. Ya no, no. Ya. Tía o no? Hola. Hola. Mira qué buena está. Y lleva esta camisita que llevamos a África. Es verdad. Estamos ya arrancando para ir al Castillo de Olite. La primera de las siete maravillas medievales de España. Y lo tenemos a tres cuartos de Ola, más o menos, de Zamplona. Hoy, que hace buen día, tenemos que aprovechar. Prepararemos unos bocadillos de tortillas. A ver cómo vas. ¡Qué buena pinta! Mira. Qué rica. ¡Aa, no quiero goler! ¿Lo quieres goler? Toma. ¿Qué tal gole? ¿Qué? ¿Qué jugosa que ha quedado por dentro de la tortilla. ¿Está rico? ¿No? Se quiere quitar la capota. ¡Hala! Oye, pero bueno, Eider. ¡Mamá! ¿Qué tal por aquí detrás, chicos? ¡Bien! Me tire tarjeta. Mira qué sola con nos hace hoy, ¿eh? Bien, bien, bien. Entrando en Olite. Sopla un montón el viento. Mira, vamos a entrar ya. ¡Oh, es verdad! ¡Aquí que bien se está! ¡Aquí se está bien aquí! Oye, sí, esto es como un microclima. Yo en este castillo fui a una zona que había un puente. Tuvo discursión con el colegio. Bueno, no es un castillo, es un palacio. Porque tenía carácter residencial y no de defensa. ¡Hala! Esta era la zona que había un puente, pero también he notado que creo que también había otro puente. Vamos a ver, no le vamos a respirar. Yo ya me reconozco. Mira, la sala de los altos. Gran nave de los altos. Con esto, se va para sustentar el costo superior. Galería de la reina. ¡Uh! Vamos a mi cuarto. ¿Qué está pasando? Todas las escaleras que tienen los dibujos de Ben y Holly, que tienen los escaleras así a vueltas. Sí, como los dibujos de Ben y Holly. Cámara de Los Ángeles. Esa era la chimenea. Esta es la cámara del rey, esta es la más grande. ¿Esto que se oye aquí? Como si te estuvieran hablando aquí. Te lo digo en serio. Se oye como un auricular. Se oye como un auricular, ¿eh? ¿Qué sí? También había. ¡Qué bonito! ¿Qué te parece, Yulen? ¿Dónde van estos reyes? ¿Qué? ¡Oh, besito! Adiós Adiós que miedo que profundidad tiene esto es que mira, se mira por aquí para disparar si alguien intentaba invadir mira la altura que hay aquí si quieren llegar allí se podría subir ahí si hay una bandera si hay gente no si también mirad, ahí está la bandera esto es como un ladenito y otra vez colinas que no un minuto ostras estas sí que son estrechas ala no 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 Que se quiera hacer un selfie. ¿Cómo hacemos para entrar todos? Siempre tenemos el mismo problema con las fotos. Toma ahí Marta, abrigo. Ven Yolen, tu abrigo. Venga, venga, venga. Tienes mocos. ¿Tienes mocos? ¿Cómo puede ser eso? Están cerrando. Anda, anda. Anda, anda tú solita. No, suéltalo. Ya nos vamos y mirad. Este árbol, que no sabes si tiene hasta 600 años. Por lo menos 300. No te has hecho daño. Se ha vuelto a abrir la barbillica otra vez. No te has hecho da gusto que estaba. ¿Está rico? Nada más, yo también voy a querer, eh. Cómo nos gusta la tortilla. Ani, coge un trozo y se pira. Toma, Reina. Venga. Venga, ahí viene todo el rato. Tortilla. Tortilla, se dice, tortilla. Adiós. Mis bellezas. La clave se platica. Ven, 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 que tenemos más. Ven. Ven, que tenemos más. Pollito. Está haciendo pedorritas. Es que le está comiendo su manzana. No. Está haciendo pedorritas. Muy bien, Ani. Sí. Y mirad, Eider. Eider. Que está ya puntico a puntico de empezar a andar esta niña grande. Ven con Aita. El otro día estaba yo hablándolo con una amiga. Y digo, fijaos si es bonito. Cuando tienes un hijo es una locura tear. Cuando empiezan a comer, cuando comiencen a hablar con sus primeras palabras. Es que toda esta emoción está por duplicado. No cambiamos por nada. Haber tenido mellizas. Ane, su primera palabra. Amad todo el santo día. Mirad que guay. A mi me gustaría. Ay madre, que ha pasado. Siski. Mirala. Le encanta meterse en esta silla. Mirala quien te quiere seguir aquí en juego. Mirala esta. Ya te ayude a mamá. Ven. Ah, sí. Ale que viene, Eider. Ven. 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 El corazón. Ven. Volte a ir. Hola. 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 Ay, loca Sí, cuidado porque Lleva estos pañales que compramos en el día Son malísimos Se me sabe toda la caca Cuidado, hermana ¿Tú también quieres letica? Anda, ven Aquí A ver Ahí está Ahí está, se está goteando pizza Pisa, pisa No llegas a pizza Pisa, pisa Las chicas Terminando de repasar Tiene un examen de lengua Este lunes A ver Las preposiciones Uff, qué guay A, ante, bajo, con, contra Ya, pero, se modificó Se ha modificado ¡A, ante, bajo, con, contra Desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante Ya mira, si me haces algo que se aprende Y luego no se olvida No olvidas en la vida Las preposiciones Nada más tarea la profesora de hace dos años Sí ¿Cómo se llamaba? Sí Muchas nos habéis dicho Que si aquí la educación en Navarra No les enseñaba a leer en educación infantil Bueno, primero de todo No es un objetivo Aprender a leer y a escribir en infantil Y eso os lo podéis descargar Os lo podéis informar En educación Y segundo Depende de Ya no solo el centro Sino el profesor ¿Qué pasa, Yulen? Están peleando con Yulen ¿No les quieres dejar tus juguetes? No Pero Yulen Ya está Acá no me gusta Y un tocho Bueno Ahora está Yulen en la etapa de Mío, mío, mío Tiene un sentimiento de su propiedad Y no hay que forzarles O por lo menos A nosotros no nos gusta forzarles Es como si a mí me piden Que le dejase un móvil A alguien Que muchas veces con los niños Nos enseñamos en que compartan Que compartan Que compartan Y no nos ponemos en su propia piel Laya, ¿estás preparada? Sí Les voy a cortar el pelo Esto Sufren Cuando les corta el pelo Porque yo no tengo ni idea De cortar el pelo Pero es lo que hay Es lo que hay A mí solo las puntas La tía Laya Y nunca La señora de la peluquería Ahora chicos Yo creo que es más difícil Cortar el pelo Pero Yulen que tiene cuatro pelos Es la segunda vez que le cortamos La primera Le llevamos a la peluquería Ahora le va a cortar la más ¿Quieres Yulen? ¿Sí? ¿Cómo quieres que te corte el pelo? A ver Cuando le seco los dedos de los pies De la cosquilla Se corte de risa Aquí viene la siguiente cliente De la peluquería A Laya también le vas a rapar al cuatro Como a Yulen ¿Quieres que te rapen? ¿Sí? Está más guapa O hasta arriba O le corto hasta arriba Y le dejo con una cresta ¿Cresta quieres? Se nos ha gustado una carga Ahora con las chufieras No me dejan ponerle con cresta ¡Ay! Adiós Adiós ¿Vamos con Laya ahora? Lo siento Sí ¿Cuánto quieres de largo? ¿Como unos cuatro dedos de la más? De la cabina A ver que Yulen quiere salir Adiós Yulen ¡Guapo! Guapa Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto quieres? Así No, sí, mejor Así se te enreda menos el pelo ¿Qué te parece? A ti no hace falta cortarte el pelo Ahora con tu mamá Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Oh, oh! ¡Laya! ¡Laya, mamá! Esto es un montón de pelo Mira, es un montón ¿Te gusta? Sí Mira qué cortito Mira qué cortito ¡Laya! Pero si hay que coger Las pelo para eso del cárcel Ay, pero es que esos son muy cortitos Yrati Yrati, te he cortado lo justito Para arreglarte las puntas Que hacíamos que la cortábamos en tu No puede ser así No puede ser así ¿Quieres que te enseñe cómo te puedes hacer la treda? ¿Quieres? Dibujas para ti Oye, vas a ir al cole ¿Ah, sí? Bueno, Aymar ya Yo me declaro nula Con este matojo de pelo Tiene muchísima, muchísima cantidad Sí, además a él le encanta Ir con el atuna Con su abuelo Es como el plan de muchos fines de semana A la peluquería y a comer a su casa Ay, qué bonito, Laya Me he hecho dibujos Siempre me trae dibujos del cole, ¿verdad? Yari se pone celoso Ay, Camita, me trae Qué bonito, Laya Me encanta dibujar al coiris ¿Más? ¿Todavía? Pero chica ¡Ay! Unas manos Pero Laya tiene cuatro dedos Hay una mano muy pequeña Espera, espera, ¿qué hay más? ¡Ay, más dos! Pero Laya Esto es como el bolso de Mary Poppins Es un bolso mágico ¡Ay, qué chuli! Y más no Teta Muy bien Y a Diza Aymar, ¿tú crees? Bueno, estaba como ¡Gam, gam, gam, gam! Mientras venía aquí Hola ¿Qué quieres, Teta? ¡Gam, gam! ¡Vaya cómo va andando! ¡Muy bien! ¡En su andador! ¿A la barba se ha echado? ¡Muy bien, Ani! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tan duro! ¡Muy bien! ¡Qué tan duro, te lo juro! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ven, ven, amor! ¡Mira, están todos aquí! ¡Tenemos un pato! ¡Ay! 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 ¡Ha salido! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Toma! ¡Pato, patito! ¡Claro, claro! Yo soy una chuleta ¡A ver! ¿Qué tienes ahí? ¡Qué pato tienes! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ey! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡Toma agüita! Pues no sé yo si me da miedo dejar el plato Es que estamos ahora comenzando a darles platos y tenedores ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Papá! Esto de las plastilinas lo van por su cuarto andando y se llenan de calcetines y los pies. ¡Eh, eh, Yulen! Venga, senta. ¿Está rico? ¡Mmm! ¡Va, Yules! Bueno, ya estamos con la frutita del postre. Yo acabo de encontrar el azul debajo de la mesa. ¡Ya termino! Ahí he ido quitándole los títulos de manzana. En serio, estaba por el pasillo aquí y allá buscándole a su hermano. ¡Uy, madre! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa, Irati? ¿Qué pasa, Irati? ¿Qué pasa, Irati? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Irri? ¡Ay, qué guapa! A ver, era paresita A ver, era paresita A ver, no es travesita A ver, no es travesita Cada vez que le haces maldades y dice, es que sois muy traviesitas Aquí Las dos detrás de su madre Sí, la tenemos rabada A Laya le hace mucha gracia porque han salido las animadoras ¿Y cómo van las animadoras? Cuéntanos En bragas y van aquí Y en bragas ¿Le han metido una plastilina? No ¿Le han metido el pis? ¿Quién le ha metido eso ahí, Laya? ¿No habrás sido tú? No Es que estos llaveritos Los tenemos desde que comenzó Yulen A quitar el pañal Y esto es el llaverito de la caca y esto es el llaverito del pis Ayuda a identificar ¿Quién había metido esto? Aquí Yo voy a meter la cacota Ahí Pues allá está, misterio resuelto A ver, murciélago Venga, a la cama Irati Te quiero mucho Un besito de buenas noches Ahí está, ya está A ti un besito Muy bien Estos chicos Se van a acostar Así que vamos a ir despidiendo de este vlog Un abrazo muy muy fuerte Y hasta el próximo vídeo Adiós Hasta el próximo vídeo Y adiós 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 Muy bien Hasta el próximo vídeo Irati Que mayor se nos hace Hasta el próximo vídeo Buenas noches Hasta el próximo vídeo Adiós Bueno, vamos a buscarle a Yulen Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vlog Las que se suponía que estaban dormidas Profundamente Se han callado Chicas ¿Por qué sueño estáis? Para ninguno Ella ya se tarda ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!